Yo con esto que nos ha pasado llevo más de un año sin... A ver, pues sola en casa más o menos te puedes apañar, pero no es lo mismo. A mí mis padres alguna vez me han pillado como un loco en la habitación. Si yo con mi mujer no tengo quejas, pero es que solo somos dos. Nosotros con cuantos más mejor. Sabemos que habéis estado mucho tiempo sin vivirlo, sin gozarlo, sin disfrutarlo. Pero ya no queda nada para volver a sentir el placer de un gol embutado. Impresionante. De loco. Así sí, no hay comparación. Mucho mejor que en casa, vamos. Esto sí que rejuvenece. Ya te digo, ya te digo.